Bien, una doctora, como le comentaba, una doctora especialista en pediatría del Hospital General de León, resultó baleada en un intento de asalto ocurrido la noche de ayer cuando conducía su vehículo en el Parque Hidalgo. Los hechos ocurrieron cuando la víctima, Celia Mulgado, terminó su turno laboral en el hospital y se dirigía a su casa. Estamos hablando de Celia Mulgado, una reconocida, reconocida doctora del Hospital General, que incluso ha trascendido su trayectoria más allá de la ciudad de León. Sobre la calle Aérez de Chapultepec, frente a los autos Chacho, en el Parque Hidalgo, se le acercaron tres sujetos quienes intentaron hacerla descender del auto. Cuando se detuvo en el semáforo, al resistirse, le dispararon en el abdomen. La doctora condujo de vuelta hasta el hospital, donde hasta ahorita recibe atención médica. A unos pasos del lugar de la agresión se encuentra una caseta de policía, pero vacía, es decir, sin oficiales. Esta mañana, algunos familiares de pacientes pediátricos se dijeron sorprendidos por esta situación. Bueno, evidentemente ellos la conocen y han lamentado el hecho. En este momento todavía se investiga, pero es preciso recordar que esta no es la primera vez que un médico resulte herido por un hecho delictivo. En octubre del 2014, Paulina Méndez, estudiante de la especialidad de traumatología en el Hospital General Regional, fue asesinada mientras se encontraba cenando en una pizzería de la colonia Obregón. De acuerdo al testimonio de otra joven que la acompañaba, un hombre le pidió su computadora mientras se entregaba, recibió un golpe en el pecho con un objeto punzo cortante. Un año después, pero en el mes de junio, un pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara fue encontrada colgada de un árbol en la comunidad La Providencia. María Teresa Adona Ponce daba su servicio social en la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud en el municipio de Romita, en la comunidad de Cruz de Aguilar. Según testimonios, la pasante habría denunciado un intento de allanamiento previamente, el cual habría sido ignorado tanto por las autoridades como las responsables de la Secretaría de Salud. Estas son unas de las historias que envuelven ya este hecho donde ya una doctora reconocida, especialista, pues fue también atentada contra su vida. Esta es una de las historias que se van acumulando y evidentemente es uno de los hechos que provocaron entonces el movimiento del gremio de los médicos que se manifestaron airadamente en esas fechas pues para reclamar unas condiciones mucho más seguras y evidentemente se sumó la ciudadanía en general. Es un hecho que ataca a todos, que ataca a la sociedad en general y que evidentemente contrasta con declaraciones como las de ayer del secretario de Seguridad Pública, Enrique Ramírez Saldaña, quien asegura haber contenido los delitos en León, haber frenado la escalada, según el secretario, de los delitos de alto impacto, de los delitos que atacan a la sociedad en general. Y evidentemente también ataca y contrasta con la versión de que la mayoría o la gran parte de los asesinatos que ocurren en León, pues se dan entre elementos del crimen organizado, se dan entre personas que tienen ya antecedentes penales. Un tanto como para tratar de justificar que este tipo de delitos no ataca a la sociedad en general, pues bueno, este es un hecho en el que evidentemente, evidentemente no fue así. Ya está aquí con nosotros mi compañero Alejandro Sandoal, para platicarnos un poco más del tema. Alejandro, pues tú fuiste ya al lugar y algo que resaltabas sobre el caso de la pediatra Celia Malguín es que estaba prácticamente a unos metros de la caseta de policía. Así es Javier, buenas tardes, primero que nada, también a todo el auditorio de Zona Franca. Sí, efectivamente a unos metros de donde se registra esta agresión contra la doctora, se encuentra una caseta de seguridad pública del municipio, sin embargo esta caseta está sola, no hay elementos de policía y esto se encuentra ahí muy cerca de este cruce, ahí en el Parque Hidalgo, de la calle Héroes de la Independencia con calle España. Ahí estamos viendo las imágenes. Así es, donde se encuentra esta caseta y bueno, como la podemos ver ahí en las imágenes, pues no hay policías, ¿no? Y bueno, lo que sabemos pues es que la doctora cuando sale de su turno laboral en el hospital, se dirige a su casa y es cuando al parecer tres personas que estaban a pie tierra, pues ahí en este cruce, en algún momento dado en que la doctora habría detenido su vehículo momentáneamente, no sé, esperando el rojo, eso todavía no ha sido clarificado aún por las autoridades, pero habría sufrido este ataque de estas tres personas y en este forcejeo le disparan, le disparan la doctora, tiene una lesión en el abdomen y resulta pues que ella misma a bordo de su vehículo regresa al hospital donde trabaja y pide pues la ayuda para que sea auxiliada ahí en la entrada y es como pues se le logra dar atención médica. Hasta el momento pues es poca la información que ha salido oficial, Javier, solamente pues confirmarse el hecho. Se supone que agentes investigadores de la Procuraduría estarían ya viendo el tema. En esta zona de la ciudad, Javier, hay varias cámaras, yo me percaté que hay varias cámaras de seguridad que seguramente pues serán requeridas para la investigación y para determinar y establecer pues la mecánica de este intento de asalto. Parece que no hubo, o sea, que no se consumó el asalto, o sea, no se reporta que se haya despojado a la víctima pues de alguna pertenencia. Eso también está por clarificarse porque obviamente tiene horas que pasó este hecho, tiene muy poco tiempo, entonces las investigaciones pues están, digamos que comenzando en este sentido y bueno, la confirmación pues de que es una doctora, una especialista en pediatría quien sufre este ataque ahí en el Parque Hidalgo y pues también comentar de alguna manera, ¿no?, que es un caso como lo señalas, un caso muy especial pues porque como se ha venido señalando, diciendo por parte de las autoridades que son consecuencia de estos crímenes de una lucha pues por controles de plaza o por alguna actividad delictiva, pues aquí vemos que no es así, ¿no? O sea, es una profesionista quien sufre este ataque, al parecer es un asalto, eso es lo que parece ser que sería la principal línea de investigación de las autoridades y pues aquí es un ejemplo pues de que no, el asunto pues no tiene nada que ver con otra índole, ¿no?, como se ha querido pues mencionar. Oye, y yo creo que las cifras son muy elocuentes, las cifras de la misma Secretaría de Seguridad Pública de León porque se argumenta una tendencia de 60% de los homicidios en León o de los ataques violentos son derivados del crimen organizado, pero hay un 40, de un 40 a 30, que tiene que ver con gente común y corriente, tiene que ver con gente que no se dedica, que no tiene antecedentes, que no se dedica a actos delincuenciales, que también es víctima y esto tampoco está deteniéndose. Un poco para comentar esta situación, para contrastar lo que mencionaba ayer el Secretario de Seguridad Pública, Enrique Ramírez Saldaña, ayer mencionó y un tanto también para justificar el trabajo que están haciendo y evidentemente el no cese de los homicidios, él trata de, pues yo creo que trata de sensibilizar, no sé cómo mencionarlo, ayer dijo textual, he dado el corazón, he dado el esfuerzo, hemos mantenido los delitos y si se fijan cada mes estamos pasando con la comisión, hay contención de unos delitos, hay disminución de otros delitos y es una ciudad muy grande y está avanzando día con día, que está creciendo poblacionalmente. El hecho de poder lograr la contención y disminución de algunos delitos, ha habido bastantes aseguramientos, ha habido capturas de personas, de delincuentes, se han puesto a disposición y los resultados hablan del trabajo que se ha hecho por cada una de las áreas de la Secretaría. Esto es lo que decía ayer Luis Enrique Ramírez Saldaña, pues más con un argumento, diría yo, político, pero no hablando de cuestiones objetivas, no hablando de cifras, no hablando de datos. Y los datos hablan por sí solos, Alejandro. Así es, déjame decirte también un dato que resalta, Javier, de esta agresión contra la doctora, es que en esta zona de la ciudad se han registrado también asaltos, en esta zona es un punto importante que tendría que tener un reflector por parte de la autoridad, porque si recordarás también en esta misma zona de la ciudad hace algún tiempo, también una persona dedicada pues al tema de la salud fue atacada en un negocio de comida y también, bueno, tenemos la referencia, eso también lo estamos investigando. El hecho de que se haya instalado esta caseta fue precisamente por los reclamos que hubo de vecinos de la zona. En esta zona hay muchas oficinas, hay edificios públicos, incluso está ahí un área de salud, están escuelas. Si me explico, es una zona pues de mucho tráfico, entonces es una zona donde se han registrado robos, principalmente los asaltos, y habría que ver, o sea, habría que darle seguimiento si estas tres personas que se señalan como asaltantes pues de esta zona, pues no creo que sea la primera vez que hayan hecho o incurrido en una situación de esta índole, y pues habrá que ver qué seguimiento se le da por parte de las autoridades, y no sólo de la Procuraduría, sino también de la misma Policía Municipal para el tema de la reacción inmediata, o la reacción primaria que debe haber en la atención pues de las personas afectadas, y muy particularmente en esta zona de la ciudad pues es el asalto el que se ha reportado. Me llama la atención también lo que está ocurriendo porque hay otro caso del que daremos seguimiento con Jorge Hernández en un momento más en el bloque de información, el caso de Joel Velázquez, el joven estudiante que también fue asesinado, él sí de plano, fue asesinado en la zona centro, muy cerca de San Juan de Dios, estamos hablando de barrios populares, estamos hablando del Parque Hidalgo, San Juan de Dios, zona centro, él fue asesinado hace ya aproximadamente dos meses, y su madre precisamente utilizaba este argumento, no es posible que las autoridades revictimicen a personas como mi hijo, arguyendo que varios de estos asesinatos son entre agentes del crimen organizado, cuando realmente pues estamos viendo que también las personas comunes y corrientes, las personas que trabajan, que estudian, que finalmente forman parte de una sociedad funcionante, pues también son víctimas de este tipo de asuntos. Y más grave aún, Alejandro, yo diría, el que sean asaltos, el que sean robos. Robos en el caso de Joel, ayer lo mencionabas, estamos hablando de un joven que únicamente llevaba su mochila con unos toppers, con unos extractarios plásticos donde llevaba su comida. Sí, así es. Bueno, es una situación compleja lo que está ocurriendo en la ciudad en materia delincuencial, si bien pues sí se han registrado ejecuciones prácticamente todos los días relacionadas con el crimen organizado, sin embargo pues esta parte también de la delincuencia, llamémosle común, delitos de fuero común, pues o delitos de fuero común que tiene que ver con delitos patrimoniales, es decir, de un robo a cosas, objetos tuyos. Y bueno, resulta aquí pues también la situación de cómo la delincuencia también viene cambiando porque por el grado de violencia que se está registrando, el hecho de que se cometa el robo y además una lesión grave o hasta un homicidio. Es una situación pues delicada la que está enfrentando el municipio de León y pues también es un reto para las, en este caso pues para los encargados de seguridad. Así es. Y pues sí, así es. Son dos fenómenos al final de cuentas lo que está ocurriendo en la ciudad y en varias ciudades de Guanajuato. Y ahorita que mencionas de los grados de violencia, Alejandro, pues también reportábamos hace algunos días, hace dos días prácticamente, en la noche una mujer fue asesinada en el enfraquecimiento Gran Jardín. Este, bueno, pues es un caso finalmente que llamó mucho la atención por la relación familiar que se argumentó tendría con un conocido. Mencionabas tú en un taur de la vida pública de León, ¿no? El famoso Garruñas. Sí, Daniel Campos Sainz en la década de los ochentas y noventas pues fue un personaje muy conocido aquí en la ciudad, relacionado con múltiples actividades delictivas. Y, bueno, este caso también pues muy sonado, ¿no? Por la zona donde ocurre este asesinato, ahí en la entrada de Gran Jardín. Y pues lo que se ha dicho por parte de las autoridades es que se está investigando el entorno, digamos, pues de la víctima para establecer un posible móvil de este atentado. Y hasta ahí, o sea, no se ha informado nada más de los avances. Se ha dicho cómo fue la mecánica porque incluso hay videos que obtuvo la procuraduría de esa zona. Mira, vamos a verlo. Este es un video que se está filtrando ya en redes sociales. Hay que verlo con mucha discreción. Evidentemente lo que llama la atención es que este tipo de videos pues se filtra en las redes sociales. Este, sin el tratamiento pericial, ¿no? Que se requiere. Sin embargo, bueno, podemos ver más o menos ahí cómo fue la mecánica. Sí, se observa ahí una persona. Bueno, ahí está corriendo. Él aparece detrás del automóvil donde pues dispara contra su víctima en cuestión de segundos. Se habla de que descarga un arma 9 milímetros que tiene 18 tiros. Esto fue en segundos. Y bueno, con respecto a lo que comentas de este video, Javier, pues sí, fue una filtración evidentemente. Una filtración que fue indebidamente hecha porque pues es una materia de investigación. Está una carpeta de investigación abierta y esto sería o tendría que ser exclusivamente en materia de... En cuanto a la posesión de la autoridad, ¿no? En este caso. Sin embargo, aquí pues puede presumirse varias cosas. El hecho de que se haya filtrado este video, pues en el momento en que se hace este reporte a las autoridades, llegan policías, ¿sí? No solo de la policía municipal. Pueden llegar incluso de diferentes corporaciones como la policía urbana. Llega la policía ministerial. Entonces, de manera primaria hay mucha gente que tiene acceso a estos videos. Los mismos guardias de seguridad del fraccionamiento. Y es como se filtra finalmente este video. Llega a los medios de comunicación. Ha habido varias publicaciones ya al respecto en las redes. Y pues es una situación también que habrá que ver qué repercusiones legales pudiera tener que se filtre un video de esta naturaleza, ¿no? Donde se está, pues como se observa ahí, ¿no? La agresión de cómo fue la mecánica del mismo. Y pues sí, son imágenes... ¿Avances todavía de la investigación? Nada, nada aún como te comentaba. Hasta el momento pues están esperando a reunir más datos que pudieran establecer un móvil. También se desconoce la identidad del agresor. Y pues es la situación que hay hasta ahorita, Javier. Correcto. Bueno, Alejandro, vamos a seguir estos casos. Y evidentemente, pues sí requerirá nuevamente poder hacer el recuento, visibilizar el tema. Este fenómeno delictivo, pues así es, complejo. Y yo creo que lo peor que pueden hacer las autoridades es buscar el excusarse, el tratar de buscar el reconocimiento fácil sobre el esfuerzo que realizan. Que no sabemos si realmente es un esfuerzo, pero que al final de cuentas para eso están. Y el hecho de que el fenómeno persista, pues yo creo que ya deja mucho que desear. Sí, así es. Pues vamos a estar al pendiente del desarrollo de las investigaciones. Si es una situación, la verdad yo sí veo que es muy complicado ahorita el momento en que está viviendo la autoridad, tanto del municipio como del estado, porque se les están viniendo las cosas encima. Y la manera que han resuelto las mismas, pues no podría ser hasta el punto de, hasta algún momento dado, cuestionable. Si se puede hacer un análisis ya más, es decir, un análisis más a detalle de la situación. Y sí, hay varias situaciones que no, aparentemente no es la forma, digamos, normal o que se le pudiera dar a un asunto, sino que también la carga que en algún momento tienen de trabajo, porque esto ya está ocurriendo diario. Sí, entonces también esto pudiera afectar, ¿no?, en algún momento dado, el que se rezague alguna investigación por seguir otra. Yo me imagino que por ahí debe de haber algún problema también en la Procuración de Justicia, porque es increíble el número de carpetas de investigación que se inician por ataques, ¿sí? Si se fijan, pues antes, en un momento en que no se presentaba este fenómeno delictivo de las ejecuciones y los ajustes de cuenta y todo este asunto, pues eran trámites comunes, ¿no?, que obviamente se realizaba una investigación. Sin embargo, ahora yo siento que sí están un poco, o no sé cómo llamarlo, abrumados por tantos casos que se han aperturado en este sentido, Javier. Pues sí, vamos a seguirlo de cerca, Alejandro, porque sí es finalmente para llevarse, y para no perder la sensibilidad de estos temas, porque suele suceder que se vuelve ya algo normal, algo que ya se vuelve común y pierde la sociedad la sensibilidad sobre las vidas humanas que se pierden día a día. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. No, de nada, muy buenas tardes y a todo el auditorio también. Perfecto. Vamos a mensaje, regresamos.